Un gusto saludarles En este video vamos a aprender a graficar funciones lineales por el método pendiente ordenada al origen. Este es un método muy sencillo para graficar funciones, solo necesitamos ubicar dos puntos en el plano y el método prácticamente me permite hacerlo instantáneamente. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Bien, primero vamos a identificar la pendiente y la ordenada en el origen de una función. Muy bien, para eso vamos a tener como modelo la ecuación de una recta. Sabemos que la ecuación de una recta es igual a mx más b. Podemos ver aquí que y y tenemos la expresión que es igual a mx más b. Bien, entonces cuando esto sucede vamos a tratar de definir e identificar de la siguiente forma. La pendiente siempre será el valor que está a la par de la variable. O sea, si es un 2 es un 3, o sea, la pendiente va a ser el valor que está a la par de la variable. La vamos a representar con la letra m y la ordenada al origen se va a representar con la letra b y va a ser el otro término que está cerca de la variable. Muy bien. Esto es lo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es la pendiente y cuál es la ordenada? Muy bien, veamos un ejemplo. Yo tengo esta función. Le voy a cambiar el color acá. Tengo esta función. Y igual a 3x más 1. Si yo identifico la pendiente noto que es este valor. Porque está a la par de la variable. Entonces la pendiente va a ser... La pendiente m va a ser 3. Y la ordenada al origen sería 1. Perfecto. Así, sencillamente identificamos cuáles son estos dos valores. Veamos otro ejemplo. Aquí tengo menos 2x menos 3. La función me dice que es y igual a menos 2x menos 3. Entonces yo noto aquí que la pendiente será negativo 2. Y la ordenada al origen es negativo 3. Muy bien. Veamos ahorita la otra. Me dice que y es igual a 4x. Algunos me podrán decir, pero es que ahí falta un término. Lo que sucede acá es de que 4x. En este caso, si nosotros le agregamos un más 0. Se sobreentiende que este valor no debería estar porque es 0. Entonces decimos que y es igual a 3x simplemente. Pero cuando nos venga una función así. Nosotros vamos a saber de que la ordenada va a ser 0. Entonces yo aquí voy a anotar de una vez que la ordenada es 0. Y que la pendiente de la función va a ser 4. Excelente. Veamos la siguiente función. Que dice que y es igual a 2 tercios de x más 1. Y pasa exactamente lo mismo. Yo sé que aquí la pendiente va a ser 2 tercios. Y aquí yo también sé de que la ordenada va a ser 1. Aquí la pendiente ya viene como un número racional. O sea, como una fracción. Bien. Sabemos también de que una función lineal la podemos identificar a simple vista. Cuando la variable tiene exponente 1. En este caso como tiene un exponente 1 sabemos de que la gráfica va a ser una línea recta. Y para ello podemos decir en conclusión. En este método necesitamos saber cuál es la pendiente y cuál es la ordenada. Bien. Para aplicar el método veamos el primer ejemplo. El caso 1. Cuando la pendiente es positiva. Tengo aquí la función. Que dice grafica la función y igual a 2x menos 4. Y para ello voy a elaborar un plano cartesiano. Que quede más o menos de esta manera. Entonces lo que voy a hacer ahora es identificar cuál es la pendiente. Y cuál es la ordenada. Al origen. Y noto acá que la pendiente es un 2. Cuando yo vaya a trabajar la pendiente en el método. Voy a trabajar lo que es el numerador y el denominador. Como sé que es un número entero. El denominador de 2 sería. 1. Perfecto. Ahora voy a ver la ordenada. Al origen. Y noto que es negativo. 4. Muy bien. Entonces. Estos son los dos valores que me interesan. Ahora vamos a definir ciertas reglas. Para ubicar los dos puntos. Primero voy a ubicar lo que está acá. ¿Sí? Que es el negativo 4. ¿Sí? Y eso siempre lo voy a ubicar en el eje de las Y. ¿Sí? En el eje de las Y. Lo voy a escribir aquí para que no se les olvide. Muy bien. Y la pendiente. El numerador. Vamos a ver esto. Si es un número positivo. Yo lo voy a contar o lo voy a buscar hacia arriba en el eje de la Y. Y ese es un valor negativo. Lo voy a contar hacia abajo. Siempre en el eje de las Y. Vamos a poner una A y una B. Y el denominador. Siempre. Escuchen. Este valor. Siempre, siempre, siempre. Lo vamos a contar hacia la derecha. Voy a poner una D acá. Para que no se les olvide. Este valor siempre lo voy a contar hacia la derecha. Perfecto. Y habiendo definido eso. Vamos a iniciar. Primero vamos a ubicar la ordenada. Y me dice que es menos 4. Entonces yo voy a contar a partir del 0. Negativo 4. ¿Sí? Siempre vamos a iniciar desde el origen. Desde el 0. Entonces como es un número negativo. Lo voy a ubicar hacia abajo. Entonces sería. 1, 2, 3, 4. Aquí ubico el negativo 4. Aquí coloco mi primer punto. Bien. También se le puede llamar a la ordenada al origen. Corte en Y. ¿Por qué corte en Y? Porque si ustedes se dan cuenta. Este punto está encima del eje. Y en este punto es donde nuestra gráfica va a pasar. Y va como que intersectar el eje Y. Perfecto. Ahora veamos. Cómo identificar lo que es la pendiente. La pendiente. Veamos. Primero lo que es el numerador. Como es un numerador positivo. Entonces yo lo voy a contar hacia arriba. Entonces sería. 1 y 2. Empiezo a contar desde donde dejé el primer punto. Sería 1 y 2. Pero aquí no lo coloco. ¿Sí? Recordemos que vamos a tomar en cuenta el denominador. Y nos dice que es 1 hacia la derecha. Entonces yo voy a contar 1 hacia la derecha. Y es en esta coordenada que voy a colocar el segundo punto. Tengo aquí lo que es el primero. Y aquí lo que es el segundo. Por lo tanto. Solo los voy a unir. Y aquí tengo la gráfica de la función. Instantáneamente. Solo ubicando dos puntos. Y ahora noten algo curioso que sucede con la pendiente. Si yo vuelvo a subir 2 y corro 1 hacia la derecha. Desde el punto donde me quedé. Noten de que vuelvo a intersectar la gráfica. Vuelvo a hacer lo mismo. Este punto me quedé. Cuento 2 hacia arriba y 1 a la derecha. 1, 2 y 1 a la derecha. Y vean que vuelvo a intersectar la gráfica. Entonces podemos decirle que la pendiente va a ser una constante en toda la gráfica. ¿Sí? Toda la gráfica, la línea recta va a ser constante. Muy bien. Entonces es más que todo para que se vayan dando cuenta de cómo es que se va a trabajar. Bien. Ya vimos el primer caso. Ahora veamos el caso 2. Cuando la pendiente es negativa. Tengo mi ejemplo y el plano. Me dicen que grafica la función y igual a menos 2x más 1. Entonces voy a hacer lo mismo. Vamos a ubicar cuál es la pendiente. En este caso noto que la pendiente es negativo 2. Y de una vez voy a colocar el denominador 1. Ahora veamos lo que es la ordenada al origen. O el corte en Y. Y noto que es 1. Perfecto. Entonces ya tengo estos dos valores. Ahora voy a ubicarlos acá. Acordemos que siempre iniciamos con este. A partir del 0 voy a contar 1 positivo. Entonces el 1 positivo me quedaría acá. En el eje de la Y. Entonces aquí tengo el primer punto. Muy bien. Ahora noto de que la pendiente es negativa. Negativo 2. Entonces yo voy a bajar 2 en Y. Entonces me quedaría 1 y 2. Y como tengo un denominador 1. Voy a correr 1 hacia la derecha. Muy bien. Entonces el valor me quedaría acá. Por lo tanto la gráfica solo me quedaría al unir estos dos puntos. Y es así como me quedaría. Instantáneamente. Tengo la gráfica. Perfecto. Vimos ya lo que es el caso 2. Con la pendiente negativa. Ahora veamos el caso número 3. Cuando la pendiente es un número racional. Y tengo el ejemplo. Y es igual a menos 2 tercios de X. Es 3. Tenemos que graficar esta función. Y yo aquí elaboré mi plano. Lo que voy a hacer es identificar la pendiente. La pendiente M es igual a menos 2 tercios. Excelente. Y también sé que la ordenada al origen es positivo 3. Muy bien. Ya tengo ubicados estos valores. Ahora lo que me queda es colocar los puntos en el plano. Empezamos siempre con este. No se les va a olvidar. Iniciamos desde el origen. Como es positivo 3. Y ubico este valor acá. Yo sé que la ordenada al origen o el corte en Y está acá. Muy bien. Ahora veo la pendiente. Y veo que la pendiente es. En el numerador es negativo 2. Por lo tanto no voy a subir. Sino voy a bajar 2. En el eje Y entonces sería 1 y 2. Y aplico el mismo concepto en los ejemplos anteriores. Vamos a correr el denominador hacia la derecha. Solo que esta vez ya no va a ser 1. Sino va a ser 3. Porque el denominador es 3. Entonces me quedaría 1, 2 y 3. Perfecto. Entonces el denominador me quedaría acá. O sea, el segundo punto estaría acá. Entonces como ya ubiqué el primero y el segundo. Solo los voy a unir. Y tengo instantáneamente la gráfica de la función. Excelente. Veamos el último ejemplo. Cuando la ordenada al origen es 0. Esto es muy sencillo. No hay que hacernos bolas. No hay que complicarnos. Solo hay que analizar la expresión. Muy bien. Y aquí tengo mi ejemplo. Tengo el plano. Ahora veamos. Grafique la función Y igual a 2X. Muy bien. Ubiquemos la pendiente. La pendiente en este caso es positivo 2. Y de una vez voy a agregar el denominador. Muy bien. Ahora veamos. ¿Cuál será la ordenada al origen? Sabemos de que cuando no hay ningún valor acá. La ordenada va a ser 0. Es como que esto le agregáramos un más 0. Sabemos de que no se coloca. Pero sabemos que está ahí el 0. Implícitamente. Entonces yo aquí voy a definirte que la ordenada o el corte en Y será 0. Y lo mismo pasaría si por ejemplo la función será Y igual a 3X. Y igual a 4X. Y igual a 4 tercios de X. Como no tenemos un valor que lo acompañe. Nosotros sabemos de que es 0. Muy bien. Entonces este punto. De B. Me va a quedar en el origen. Me va a quedar en el origen. Porque no hay un valor. Que me diga que vaya a subir o vaya a bajar. Sino simplemente se va a quedar en 0. Ahora veamos la pendiente. Dice que son 2. De numerador. Entonces como es positivo. Cuento 2 hacia arriba. Y me quedaría acá. Pero aquí no coloco el punto. Porque como tengo un denominador 1. Corro hacia la derecha. Entonces el segundo punto me quedaría acá. Por lo tanto la gráfica instantáneamente al unir los dos puntos me quedaría de esta manera. Muy bien. Es así como aplicamos este método para aplicar funciones. Espero hayan aprendido. Espero haya llenado las expectativas. Si hay alguna duda. No se comprendió algún procedimiento. Pues pueden regresar. Pueden pausar el video. Y espero sinceramente. Que tengan buenos resultados en sus clases. Pues aquí vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.